Como bien lo marcaron, esta tarde comenzó a soplar un fuerte viento. Aquí en la zona este no fue sonda, desde Defensa Civil de San Martín nos dijeron ya es el viento que llega desde el sur, es un viento más fresco que seguramente dejará de soplar pasada la medianoche en el día de hoy. Nos contactamos con Defensa Civil Rivadavia, allí hubo más inconvenientes, un árbol caído, una mora cayó sobre un domicilio en el barrio Los Carnizales y un árbol también había caído en otro sector de ese departamento del Este Provincial. En el resto solamente fuertes ráfagas desde contingencias climáticas nos marcaron hace un ratito nada más que en las próximas horas puede haber una gran caída de agua, pero sin granizo por suelo. Bien, gracias Oscar. Vamos a estar volviendo, si es necesario, a ver qué está pasando ahí en San Martín, Rivadavia, Junín y los otros departamentos de la zona. Muchas gracias. Gracias. Estaremos atentos. Gracias. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, compartiendo los videos que ustedes están enviando al 261-344-4444 porque todos queremos compartir cómo se vivió o cómo todavía está la situación hoy. Esta imagen es del departamento Maipú, por ejemplo, que enviaban de la calle Paso. Mirá, no se puede ver, la visibilidad es escasa. Característica esa guarda en el medio de color amarillo en la calle Paso, ¿no? Sí. Fácilmente reconocible. Y esta es la zona donde cayó una rama en un árbol. Nos estaba reportando recién nuestra compañera Silvia Santos. Y lo que decís, Gisela, no se puede ver hacia adelante. Por el viento mezclado con la enorme cantidad de agua. Vos sabés que eso es lo que decían muchas personas cuando enviaban los mensajitos o cuando envían los videos o que nos llamaban, viste, que nos empezaron a llamar. Porque realmente a muchos les preocupó de la dimensión que tuvo, ¿no? De cómo apareció el viento, la lluvia. Porque no se lo esperaba nadie. No, todo junto. Entonces, viste, como que, ¿cómo fue en tu lugar? Y un viento terrible con mucha agua que caía. Bueno, y esto es lo que cada uno también ha ido viviendo. Esto es un hipermercado conocido, ¿no? Sí, esto es acá en Las Heras. El que empieza con T, cerca de la calle Manuela Sáez. Ah, pensé que era otro. En la calle Manuela Sáez. Sí, sí, sí. Y acceso norte. Y, claro, nos mandaba la gente que estaba ahí adentro. Eso, de vuelta, lo volvemos a agradecer. La gran cantidad de mensajes que estamos recibiendo en este momento. Claro, ustedes, como decíamos, son nuestros corresponsales en esta lluvia. Y así que mejor detener de cada rincón, ¿no? Bueno, como decíamos, en algunos lugares granizó también. Cayó esta sorpresiva, de manera sorpresiva, este granizo con la lluvia y demás. Duto 82, por ejemplo. Duto 82, exacto. Un temporal que no solamente lo decíamos recién, no solamente en Mendoza, sino que venimos siendo testigos de este fuerte temporal histórico, dicen muchos, a nivel país, ¿no? Bueno, lo que se está preguntando, una gran cantidad de mendocinos. ¿Va a seguir lloviendo así durante la noche? Bueno, las alertas todavía rigen. Estamos buscando la última data que ofrece el servicio meteorológico. Pero las alertas rigen, mejor dicho, hasta la madrugada. O sea, atención porque podés estar viviendo esto hasta ya ingresado el jueves. Y va a bajar fuertemente la temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!